El equipaje a mis pies Las luces a mi espalda con miedo a apagar Una vez más vuelvo a dejar la casa que comprendió Que debo irme ya El tiempo es para mí, el momento más sin ti No hablo con nadie, solo pienso, solo intento dormir Miro por la ventana y veo los campos pasar ¿Para qué pienso? Pienso, si a nada voy a llevar La cura que esperaba estaba allí Nunca la encontré Suspiros a buscar dentro de mí Cierto amanecer Y cuando al poco todo se para La gente empieza a hablar Dejo de dormir y de pensar Miro por la ventana y veo lo mismo a pasar ¿Por qué no pienso? Pienso, si a algo quiero llevar El equipaje a mis pies Las luces a mi espalda con miedo a apagar Una vez más vuelvo a dejar Una vez más vuelvo a dejar La casa que comprendió Vuelvo a viajar El tiempo se vuelve a parar Otra oportunidad Imaginar también Si en algo quiero creer ¿Para qué pienso? Si al tiempo El tiempo Dejo crecer ¿Para qué pienso? Si al tiempo La cura que esperaba estaba allí Nunca la encontré Suspiros a buscar dentro de mí Cierto amanecer Anoche de viaje soñé Soñé que mi cuerpo lucía Y mi cara se escondía El naranja Levantaba mi piel El amarillo adornaba Y los demás le acompañaban De raíces mis pies Los campos Al fondo pasaban Las horas también Mientras mi sueño Daba cuerda a la cajita de música del tren Los campos Exceledé succínico del tren Los campos Los campos Los campos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.